Transmite CXC 199A, Ciudad de la Costa FM, 87.7 Soy Alejandro Viguita, comunicador de los pueblos indígenas en Vera, de Antioquia, Colombia. Trabajo en el Cabildo Mayor Indígena de Chigurodó y los invitamos a que sigan escuchando Marquemos un Norte. El indio bronce Itacuara, gritando su libertad. Bueno, continuamos. A mí me gustaría compartir un poco ese camino que has hecho, tanto originario como en trabajo social, por diferentes lugares, antes de llegar acá al Uruguay, ¿no? Que ahí remataríamos cuáles son las actividades que estás haciendo. Pero me gustaría ese badaje que has tenido en el continente, en Colombia y después en otros países, que compartamos con la audiencia. Bueno, yo creo que los seres humanos tenemos algunas posibilidades que a veces la vida nos da, otras nos las buscamos. Y entre esos espacios también se nos presentan algunas cosas que son como momentos difíciles, pero también hay momentos agradables, son momentos de tristeza, momentos de felicidad. Es decir, son, en ese transcurrir del desarrollo del ser humano, diferentes momentos que se viven. Nosotros, desde muy chicos, siempre estuvimos involucrados en nuestra región, en nuestro pueblo, en el que hacer el diario de la comunidad, de nuestros barrios populares, lo que ustedes llaman acá, juntas vecinales en Colombia, se llama juntas de acción comunal, en los sindicatos y en algunas cooperativas. Pero siempre estuvimos dentro de eso, de esa permanente búsqueda de cómo con la gente del pueblo estar buscando alternativas de solución para que se puedan mejorar las condiciones de vida que en cualquier pueblo latinoamericano y también del mundo a veces son como muy difíciles. Y al igual que todo niño, fuimos creciendo con los niños del barrio, venimos de una familia muy humilde, muy sencilla, pero con mucha dignidad humana. Yo recuerdo el viejo de mi padre, de muy chico, nos contaba él a nosotros que salió por una locura que tuvo con un tío, se lo llevó prácticamente a vivir gran parte de su niñez en la República Hermana de Ecuador. Y vivió muchos años dentro de la montaña, cuando aún prevalecía ya la fiebre del caucho por la parte del Amazonas, en el Ecuador. Bueno, y entonces eso de mi viejo, que fue ahí de una parte a otra parte formándose, ¿no? Después nos contaba a nosotros y nadie sale igual a nadie, eso lo tenemos claro. Yo puedo venir del viejo de mi padre, del roco de mi padre, mis hijos también de mis raíces, pero cada quien tiene su propia historia y se va forjando su propia historia y de acuerdo a sus propias condiciones también, ¿no? Como le ha tocado, le ha correspondido en la vida. Pero lo nuestro siempre fue, en nuestro caso particular, un proceso que lo convivimos casi desde muy temprana edad con lo que es la lucha popular. Y pasamos por la formación de sindicatos, de gente sindical, creadores de cooperativas. Conjuntamente en la construcción colectiva tuvimos el acierto tal vez de hacer algunas cumplibles, como algunos sueños, unas utopías a nuestra gente. Tuvimos la posibilidad de dirigir el primer barrio de autoconstrucción para gente muy pobre en mi pueblo. El barrio lleva el nombre de Barrio Camilo Toro Restrepo como un reconocimiento a un sacerdote que vino de una familia riquísima en Colombia, pero que asumió el verdadero papel de Jesucristo en la tierra, como él mismo decía, de formación profesional sociólogo y un gran dirigente popular que terminó, como la historia de los sabios lo reconoce, formando parte del ejército de liberación y muere en un enfrentamiento de la guerrilla que pertenecía contra el Estado, el sistema colombiano. Bueno, y formamos parte también de una actividad cultural. Nuestras venas de la cultura viene, me contaban mis padres, desde los bisabuelos, de lado y lado. Yo lo que recuerdo, viejo de mi padre, como todos los viejos locos, amables, inteligentes y muy cariñosos, yo lo veía él tocar guitarra, se ponían los pies atados o liados con algo, lo que llamamos las maracas para darte el sonido, el chasquido de lo que eran las hojas secas. Y sobre la guitarra te armaba un, en Colombia llamamos rondín, acá dicen melódica, o un rondador. Entonces era un espectáculo yo de niño viéndolo al viejo que por quererte, ¿no?, compartir contigo te hacías hacer de cosas y cantaba. Mi madre también que tuvo un vínculo como muy directo en la parte de la escuela rural, con los niños, y te estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, cuando la educación tenía otros principios básicos, como más humanos tal vez, ¿no? Y cantaba muy bonito, ellos hacían teatro con una tía hermana de mi madre. Entonces esa vena de la parte cultural, artística, lo tenemos muy incorporado. Yo alcancé a hacer música, creo haberme ganado el derecho, es decir, que aún sigo siendo músico, porque hice música alrededor de unos 20 años, la música inicié en el canto. Luego del canto aprendí en ese momento, en el contexto en el que yo viví, muy difícil aprender a tocar saxofón, porque el instrumento era muy caro, y para quienes veníamos de unas familias muy humildes, era imposible casi comprarlo, adquirirlo. Bueno, hicimos sacrificios para todo y lo conseguimos. Y después de haber participado en la música como canto, organizamos una orquesta, muy bonito una banda, del nombre lo recuerdo, y espero pues que no poder, a veces como el sentimiento me lleva a una parte muy emotiva, recordar mucho lo que hicimos, la música compenetrada con todo lo que vivía en el pueblo, en la lucha popular. En el barrio, estaban en alguna fiesta, en alguna actividad, para hacer una campaña, para conseguir cosas para el barrio, nosotros estábamos ahí. En la universidad, estaban en alguna cosa también, nosotros estábamos ahí. En el sindicato, en la cooperativa, entonces la vida nuestra, en la música, estaba allí. Y formamos parte de hacer teatro, teatro callejero, teatro de la denuncia, teatro de la rebeldía, cuando somos jóvenes, yo a veces lo digo entre burla y chiste, cuando uno es joven, es arriesgado o es irresponsable, porque a veces no mide las consecuencias, aunque las consecuencias generalmente son buenas de lo que hacemos cuando somos jóvenes. Bueno, y todo eso nos llevó a crear varios frentes de actividades culturales. Tuvimos la dicha de tener forjadores de la primera, lo que acá llaman banda, en Colombia llama orquesta, una orquesta de música donde se rompió el concepto del músico que tocaba, porque daban un trajito, un alcohol, y el músico ya tirando como a profesionalizarse en eso. Nosotros fuimos los generadores de la música como ética, como parte de una profesión, sin querer decir que vivíamos de eso. Y de igual manera también tuvimos la fortuna, digo yo, haber corrido riesgo de, con todo ese conocimiento de todos los integrantes de la orquesta que teníamos así, representamos a nuestro pueblo que es una ciudad pequeña, hoy ha crecido como todo, pero tuvimos la dicha de estar en eventos a nivel internacional, siendo muy jóvenes, muy atrevidos tal vez, y experiencias como cuando fuimos a la capital del Ecuador, la ciudad de Quito, y encontramos allá con orquestas y bandas supremamente profesionales, y uno no sabía si bajarse del escenario o seguir tocando, qué hacer, y al final el apoyo de la gente, bueno, lo fue bien. Y después formamos parte, también como gestor de otro modelo de la música, era todo ese impacto que recibías tú del problema social que vivía nuestra gente en nuestro departamento y en el sur de Colombia y en el norte del Ecuador, de cómo querer, a través de la música, denunciar el atropello que vivían nuestros pueblos, nuestras comunidades, por parte de quienes representaban el sistema gubernamental de aquella época. Y tuvimos también el valor y la dignidad humana de formar un grupo de música, música, la música mezcla de la música indígena, la música folclórica, y tomamos como parte de una escuela lo que se dio por acá en Chile, en Argentina, lo que se llama la nueva canción social, lo que hace tiempos atrás se llamaba la canción revolucionaria, ellos pusieron como la canción social, entonces la escuela de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, Atahualpo Yopanqui, y de acá del Uruguay, la música era muy joven, nosotros, casi chicos, lo de Daniel Viguedeletti, que era como lo más simbólico que teníamos, y lo de los olimareños, de los zucará, me acuerdo, música que se escuchaba allá en nuestros pueblos, bueno, y formamos un grupo que se llama Indoamérica Canta el Pueblo, de ahí el nombre de Indoamérica Canta el Pueblo, lo conservamos, en nuestro caso hasta ahora, en los programas de radio comunitaria que hacemos de acá, desde el Uruguay, y que hubo una época que lo retransmitíamos en un programa de radio internet, hoy tenemos acá, en el planeta radio comunitario, que le estoy enviando un saludo muy afectivo a todos ellos, que creo que lo están escuchando, porque cuando Daniel me llamó para recordarme la invitación, justamente estaba con ellos, es un barrio que queda, la radio que queda en el barrio Capra, bueno, y también mandar un saludo muy especial a mi compañera, de toda mi vida, de todas estas luchas compañera, que ha estado conmigo en los momentos difíciles, y amigo Camilo Ernesto, que están en sintonía de este programa, mandarles un fuerte abrazo, decirles que son momentos agradables que le da la vida, como de uno poder compartir con ustedes, estas cosas y volver su pensamiento, ese proceso hacia atrás, pero decir que todo eso nos ha servido como para seguir, el motor de impulso en mi vida es mi nieto, que se llama José Antonio, algún día lo volveremos a que venga para acá, y hoy también como una cosa muy linda, que me sucede en mi vida, es que mi hijo Paula Ademir, cuando vino aquí, el día de la expedida le prometió, y esto es verdad lo que ha sido, le prometió a la luna en nuestra casa, en un momento de despedida, que estábamos con mi compañera, mi hijo y unos amigos del barrio, de que cuando él y la compañera que llama Sandra, tengan un hijo o una hija, vendrán a hacer el bautizo aquí con la luna, y con un sol, y hace unas tres, cuatro semanas, me dio la gran noticia, que lo quiero celebrar, porque me siento en familia con ustedes, mi hijo Vladimir, y la compañera del Sandra, están esperando un bebecito, que no saben aún si es niño o niña, pero lo cierto, es de que la vida me ha dado, con una gran satisfacción, de tener otro nieto o otra nieta, entonces por ellos, venimos luchando, creo que eso es parte, de la historia del ser humano, yo en mi formación, como sociólogo, aprendí muchas cosas, pero tal vez lo que más valoro, es de que nunca perdí, esa sensibilidad humana, yo estoy totalmente en contra, de que el criterio que tienen, equivocadamente, algunos y algunas profesionales, que creen que cuando llegan a la universidad, quieren conocimiento, se reciben, salen con título, cuando salen a trabajar en las comunidades, como que creen que ellos son los dueños absolutos, del conocimiento, y desconocen que existe gran sabiduría, en la gente más sencilla del pueblo, yo vengo de los segundos, eso aprendí de mi madre, de mi hijo, de mi padre, de mi familia, y lo compartimos con, con mi compañera, con Blanca, y lo compartimos con Camilo Ernesto, y con quienes a nosotros nos rodean, de que es bueno ir a estudiar, y que ojalá todos los niños en el mundo, puedan llegar a estudiar, lo que acá llaman, el nivel terciario, en otros países como lo estudian, la universidad, pero que ese conocimiento, se convierta, también en un cúmulo más, de conocimiento, y intercambio de experiencias, que tiene nuestra comunidad, para ver cómo avanzamos, y avanzamos, en beneficio de nuestro pueblo. Pues tenemos que ir a la siguiente pausa, y a la vuelta, ya te planteo, para que vayas pensando, porque, te voy a tirar una difícil. Bueno, nos encantan las cosas difíciles, somos amigos de los retos, que la vida nos ha dado. Hacer memoria de, de las trabas, por ser comprometido con, con tu pueblo, y con el pueblo grande, de los libertadores, que nombraste hoy. Siempre aparecen trabas, trancas, censura, y hasta persecución. Vamos a hablar, qué pasó, y qué está pasando. Después venimos, en qué está pasando, así volvemos al hoy, y con, con esas esperanzas, de esos dos nietos, y lo que se está haciendo, hoy, en esta tierra, a Charroa. Dale. Vamos a la pausa. Cuatro estrellas, como noche cerrada, es la historia nuestra. Y si se aguanta el agua, quizás que llene. Mi nombre es Susana Pacaratoco, soy boliviana, de Nación Quechua, departamento de Potosí, en Radio La Choana, y sigo trabajando. Mi nombre es Luis Nah, vengo de la comunidad maya, del Caribe Mexicano. Y les invitamos, a que sigan escuchando, Marquemos un Norte.